Muy buenas a todos chale, bienvenidos de vuelta al canal chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí como podéis ver en el SBC de Maestro de los Híbridos chicos Como podéis ver es un SBC que cuesta bastante, bastante poco diría yo para la recompensa que le dan, que es un sobre de 50.000 monedas Como podéis ver casi todos los jugadores no los tengo con contratos ya que este SBC requiere la lealtad, así que cuesta un poquillo más Yo lo que os recomendaría hacer a vosotros es comprar a los jugadores que de serie tienen 7 contratos y comprar los contratos de bronce en plan bronce brillante Te dan 3 y así puedes hacer en los SBCs y este por ejemplo yo me lo he comprado y tenía 85 que contrata, así que bastante, bastante bien Así que este SBC ronda, vamos a ver aquí los precios, tenemos aquí a Diego López por 1.300 monedas Este SBC si no me confundo mal rondaría las 12.000 monedillas, algo por el estilo Así que tenemos a Diego López, tenemos a Duarte como primer propietario pero lo vais a encontrar por menos de 500 monedas Tenemos aquí a Savage, 1.500 monedas 2.000 monedas Sule de los más carillos junto con Draxler Tenemos aquí a Martins, 1.700 monedas 1.200 Ramsey 1.900 Chaka También a Draxler por 3.500, el más caro de este SBC Costa, 950 Y Giroud con 1.300 monedas Ahí creo que hay uno más que es Piatti por 900 monedas Si buscáis bien, tengo a Johnny pero ese no hace falta Lo tengo así en el banquillo por el postureo Lo dicho, buscar bien los precios, no os precipitéis en comprarlo rápido Lo que os aconsejo yo Así que vamos a enviar este pedazo de mega sobre Este pedazo de plantilla que como he dicho que por 12.000, 13.000 monedas junto con los contratos Podéis conseguir este sobre Aquí está, sí, lo enviamos Y aquí tenemos completado el SBC Lo que os recomiendo para hacer la lealtad Por si no lo sabéis Simplemente cogéis, os creáis una plantilla Vais al equipo de la semana Y cogéis, hacéis la plantilla Jugáis un partido, pasa un minuto de la máquina Y os salís del partido así 10 veces Por eso lo de los contratos Para tener 10 contratos y no malgastar más de la cuenta Cogéis con 10 contratos Lo tenéis hecho, finiquitado Como podéis ver a mí ya, como he enviado el SBC Ya no tengo la plantilla Con lo cual vamos a coger ya de paso Y vamos a borrarla Aquí está, seguro Perfecto Borramos la plantilla, ya lo tenemos todo Y vamos a abrir este sobre Vamos a ver si nos toca algo potente Y he puesto por aquí y por abajo la cámara Para que sea también la química Para que no veáis que no os miento con Con la química y con la lealtad y todo lo demás Así que vamos a abrir este sobre Creo que son de 50.000 monedas He oído que es de los mejores Así que vamos a ver Panel ¿Estaba bien? ¿Ojo? ¿Proata? ¿Otra vez Mandjukic, tío? Ayer hice un vídeo y me tocó también Mandjukic ¿Qué coño, tío? Siempre me pasa a mí lo peor En esta life Pero bueno, chavales A ver si a vosotros os toca algo mejor Intentar detraer a estos jugadores Y a lo mejor a ver En venta rápida ya te dan 7.000 monedas Casi recuperas la inversión del SBC Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis Dejar vuestro like Comentad en la sección de comentarios Que os ha parecido Pues si tenéis alguna preguntilla Que yo la respondo por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!